Últimas noticias de los Estados Unidos. El patriota prepara su máquina política para el 2022. Bienvenidos amigos a nuestro canal de noticias de nuestro país hermano Estados Unidos. Recuerden suscribirse para estar al día con la información y recuerden también que en lo que pasa en Estados Unidos pasa en el resto del mundo y tiene gran influencia en nuestra región. Así que sin más preámbulos vamos a darles detalles de esta importante información. Como ya les mencionamos amigos el expresidente de los Estados Unidos el presidente saliente está sumamente activo dedicado a la campaña política para el año 2022 y es que el patriota amigos está consciente de la necesidad de recuperar la mayoría en el congreso de los Estados Unidos y de allí que ya se comienza a especular digamos con un poco más de certeza el hecho de que esté preparando su candidatura para el año 2024. De hecho amigos los analistas han señalado que realmente la actividad que tiene el expresidente en estos momentos nunca se había visto para un exmandatario sobre todo en sus actividades pospresidenciales. Es algo prácticamente inédito pues lejos de retirarse de la escena política como han hecho algunos mandatarios y sobre todo quienes dejan el poder y quienes tienen más de un mandato pues el compromiso del titán con sus simpatizantes y su agenda política es total. Ha ubicado su centro de operaciones en el estado de la florida donde vive y el expresidente pasa sus días diagramando lo que será su estrategia política para el próximo año. Esto implica entrevistas con potenciales candidatos, la participación en galas con funcionarios republicanos y además con posibles donantes para la campaña y además de la comunicación permanente con sus seguidores mediante sus diferentes vías no solamente las redes sociales sino también a través de vías privadas. Esta actividad amigos contrasta completamente con la actividad del actual presidente quien de hecho va a ceder sus espacios de liderazgo dentro del partido demócrata a la vicepresidenta Kamala Harris. Pues bien amigos el tema es que no solamente se trata de Trump sino que varios republicanos han tomado espacios de poder durante este año. De hecho de acuerdo con datos de ProPublica en lo que va del año más de 8.500 militantes del partido republicano que favorecen al expresidente es decir no son de otra tendencia sino de la del expresidente se han hecho con posiciones de poder ya sea administrativas o políticas dentro de las sedes republicanas locales lo que apunta amigos a la recuperación del poder político definitivo pleno dentro del partido republicano y esto amigos pareciera que responde a la estrategia que fue lanzada por el ex asesor político del expresidente Steve Bannon quien en su postcard un postcard que publica con cierta frecuencia reconoció que ha estado en contacto con su antiguo jefe y además indicó que volverán a tomar el partido barrio por barrio y distrito por distrito. Por ahora amigos el titán está promocionando a sus candidatos al congreso para el próximo año pero muchos están a la espera de que lance su propia candidatura para el 2024. De esta manera hemos llegado al final de este reporte informativo amigos les agradecemos encarecidamente que dejen sus comentarios sobre esta información que opinan que creen por favor no dejen de comentar que para nosotros son sumamente valiosas todas sus opiniones hasta una próxima oportunidad